Hola chicas y chicos, soy Nana Torres, me dicen Nana y les presento el secreto para desatar el placer sin límite. El famoso Pure Pressure de Pure Romance. Este lubricante es a base de silicona, es suave como la seda y ultra duradero. ¿Qué significa eso? Horas de diversión sin interrupciones. Es resistente al agua, perfecto para momentos salvajes en la ducha y suave para usar por la mayoría de los juguetes. Así que, ¿lista para llevar la diversión a un nivel superior? Vamos a hacerlo realidad con Pure Pressure, el número 16 en mi tienda. Búscalo. Waterproof. Ya lo dije. Waterproof. 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 acja.